Desde la Alianza Francesa traemos esta muestra, Miradas Cruzadas, para participar en este evento, el mes de la fotografía, y se trata del resultado de un trabajo de intercambio de dos jóvenes fotógrafas, una fotógrafa argentina, Milagros Legarejo, que realizó su trabajo en Francia, y Marín Segón, que vino a Argentina y en Buenos Aires realizó una estadía, este trabajo de intercambio, bueno, entre la Escuela Argentina de Fotografía y la Escuela de Arles. ¿Qué día se estará disponible? Bueno, a partir de hoy, hoy inauguramos hasta el 22 de octubre, en el horario del museo, los invitamos a venir a visitarla. ¿Qué participación tiene la Alianza Francesa en esta muestra? A través de la Dirección Cultural de la Alianza Francesa, del Instituto Francés y la Embajada de Francia, estas muestras de fotografía, este es un ejemplo, circulan por el país, con las alianzas francesas como sede y motoras de la presentación. ¿Cuál será la próxima muestra que se inaugurará? Bien, el sábado viene una nueva muestra para participar del mes de la fotografía, se llama Colgadas, de un artista argentino, Daniel Reutenburg, que particularmente va a estar presente en la inauguración, y va a comentar un poco su obra, su muestra, y vamos a tener el gusto de poder conversar con él. ¡Gracias!